Hola chicas y chicos, bienvenidas a mi canal, su canal, soy Daniela Escalera, para los que no me conocen y para los que sí, bienvenidos nuevamente. En el día de hoy tengo a este invitado. ¿Quién eres? Mi nombre es Juan, soy de Colima, México. Mi beso. ¿Quién eres? ¿No me conoces o qué? ¿Eres Miguel Escalera, mi hermano, el gordito, sexy? El que se cree. ¡Yuya! En el día de hoy les traigo el tag del hermano con el gordito, sexy, que por fin nos vino a ver. ¡Ay! Regalado. Bueno, le voy a hacer preguntas. La primera pregunta es, ¿Quién es el mayor? Obvio. ¿Quién es el mayor? ¿Cuántos años tienes tú? 23. ¡Hasta rura! Yo tengo 20 años y él tiene 17 años. ¡Ah! ¡Verdad! No, él tiene 18 y yo tengo 20. Yo soy la mayor. Soy legal. Segunda pregunta, ¿Cuál es el último mensaje que nos mandamos uno al otro? We went to the exact same website. ¿Cuál es el último mensaje? Chequea cuál es el último mensaje. Vamos a ver cuál fue el último mensaje que me mandó a mí. Dude, close the door. Me dijo que cierre la puerta. Por floja. Cierra la puerta. Me dijo que cerrara la puerta cuando ella estaba en el sofá allí despierta. Y yo estaba fuera. Ya, me había metido aquí en el cuarto. Next question. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué es lo que odias de tu hermana o de tu hermano? ¿Tú qué odias de mí? Tú primero porque yo te pregunté, ¿Tú qué odias de mí? ¿Qué le dices todo a mami? Ay, que soy una chismosa. Es chismosa. Solo un poquito. ¿Tú qué odias de mí? ¿Qué odio de ti? A veces se puede portar bien sangrón. ¿Qué tienen tú y tu hermana en común? ¿Hermana? Sí, yo. ¿Qué tienes tú conmigo en común? ¿La misma mamá? ¿Qué? Oh, papá también. El papá también. El papá. Ay, no. Algo en común. ¿Estamos vivos? Ya. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuál es tu memoria más chistosa con tu hermana o hermana? Yo sí recuerdo de una memoria chistosa con él. Cuando él estaba chiquito, tenía como 6 o 7 años. Andábamos en la Walmart y de una repente me llega llorando él y me dice, ¿te acuerdas de eso? Creo que sí. ¿Te acuerdas? Ahí te acuerdas. Y ahí llegó llorando y le dije, ¿qué tienes? Y dice, hay un niño allá. Le dije, ¿es el niño que te hace bullying en la escuela? Y le dije, llévame con el niño. Fue y me llevó con el niño. ¿Qué le hice? Le jalaste la oreja. ¿Y te lo volvió a hacer? No. No, le dije. Una vez le dije, si vuelvo a mirar o a escuchar que le jalas la oreja a mi hermano o que le pegas o le haces algo, te la vas a ver conmigo. Y ya nunca más lo volvió a molestar. Número 6. ¿Una pelea más memorable que podamos tener entre tú y yo? Una pelea. ¿Del piel? ¿Del piel? ¿Por qué del piel? ¿Tú te quedas a esconder cuando yo lo quería? ¿Esa fue tu memoria más grande? ¿Tu argumento? No. Pelea. ¿Acuérdate? Daniel, hay tantas que ni me acuerdo. ¿Sabes una cual yo recuerdo? ¿Qué fue pelea, pelea? ¿Quieres saber? Nosotros siempre nos peleábamos. Me peleábamos por irnos enfrente cuando mi papá manejaba cuando estamos chiquitos. De una repente jugamos carreras. Me subí enfrente, laquí la puerta. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Corrió atrás de mí y como no le abrí la puerta, dice, me tocaba a mí. Estaba súper enojado. Se subió por atrás en medio, como en la ven. Y de una repente siento el jalón de Greggs que le hizo así. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto tiempo fue? Mi mamá no la sabe. ¿Cuánto tiempo fue? Uh, estábamos bien chiquitos. Sí. Me acuerdo. Perdón. So, mi mamá se va a enterar a la misma vez que ustedes. Porque nunca dije nada. ¿Por qué no dije nada? Porque yo sabía que él le tocaba a él y yo le gané. Pregunta número 7. ¿Qué hacen ustedes para divertirse? ¿Qué hacemos tú y yo para divertirnos juntos? Vamos al amor. Sí, vamos al amor. A veces te ayudo a escoger la ropa. Pregunta número 8. Describe tu hermano o tu hermana en tres palabras. Descríbeme en tres palabras. Enojón, mandón y un guapo. Porque sí está guapo mi hermano. Aunque se ría. Gorda, fea, celulítica. Sí. Pregunta número 9. ¿Alguno de ustedes le ha gustado su amiga o su amigo? Acuérdate. Si te gustaba una de mis amigas. Sí. Sí. Había Alexis. La amiga que le gustó se llamaba Alexis. Y era una abuelita gringa. ¿Te acuerdas? A mí me gustan las güeras. Fanático de las gringas. Y yo, de tus amigos, no. ¿Por qué? ¿No? ¿No? ¿Really? Porque siempre es chiquitos. Igual, o sea, nunca me llamó la atención uno. ¿O quién dijera? ¿Tú pensarías que me gustó? Pero no. 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 Pregunta número 10. ¿Qué es algo que te enfada que te hace tu hermano o tu hermana a ti? Siempre quieres que te compre cosas. Y no lo hace. Nomás lo ha hecho como una vez. Porque es... ¿Qué es eso? Codo. Ay, tú no. Yo ni tengo idea. Codo. Es codo. ¿Sí o no? ¿Contigo? Entonces, ¿cómo me compras cosas y escudo? Pero sí te he comprado cosas. Pregunta número 11. ¿Quién mantiene su cuarto más limpio? No, yo... No, no es cierto. Yo tengo un cuarto más limpio porque yo tengo menos cosas que ella. Si le preguntan a mi mamá, pregúntale a mi mamá. Mi mamá se enfadaba contra la comida, bolsas de McDonald's, del Jack and the Rock. Ni me gusta el McDonald's. Mentirosa. Las bolsas que dijimos cuando te... que encontramos ahí en tu cuarto. ¿Cuándo? Y los vasos, dice mi mamá, pareciera que mi cocina vive en el cuarto de Miguelito. Acuérdate. Pregunta número 12. ¿Qué es algo raro que puedas comer? ¿Que puedas comer? Ajá. Que tú o yo podamos comer. ¿Algo raro que se te haga que yo comiera? Nances. Nances. Ella come nances y a mí no me gustan para nada. Pero cuando era chiquito, yo... A mí me encanta la quecha todavía, pero no como cuando era chiquito. Sí. Yo le echaba... Yo agarraba pancakes. Como pancakes de desayunar. Y yo le echaba mi quecha todo encima y... Al hot cake, al pancake. Le echaba capsu, quecha. Ahora ya no... Yo para desayunar siempre ocupo quecha porque le echo quecha a mis huevos, los hash browns, la salchicha, el tocino. No, 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 no. Eww. Pregunta número 13. ¿Cuánto dura tu hermana en arreglarse? Si tienen reservaciones, cancélennas. Mentiroso. No, tarda como mínimo hora y media. Bien, ahí vas. Ok. Pregunta número 14. ¿Qué es lo que tu hermana o hermano piensa mucho en? Yo pienso mucho en maquillaje. Maquillaje. Y Miguelito, Miguelito piensa mucho en su ex. Stop. No llores. ¿Por qué no me ama? No llores. Ay, no me piensa. Ok. Pregunta número 15. ¿Quién le gusta leer más? A él. Odio leer. Al menos, al menos que diga Sephora. O Michael Kors. Pregunta número 16. ¿Qué es algo que nos guste hacer juntos? Shopping. I was about to say. Sí, ¿verdad? Ir al amor. Ir al amor, irnos de compras. Pregunta número 17. ¿Quién es el más talentoso? ¿Quién es el más talentoso? Yo. Yo. En... Ok, no. Los dos somos súper talentosos. Pero en tus cosas y yo en las niñas. Exacto. Entonces, tú al ver, ¿en qué soy talentosa? Maquillaje. Maquillaje. Y él es súper talentoso en lo que se dedica a hacer y en su trabajo. Súper buen trabajador. Lo que se propone, lo logra. Pregunta número 18. ¿Cuál es la marca del maquillaje favorito mía? No mides. Espera, I have to... Sí, a ver si me conoces. Sephora. No, oh, that's... Es la pierna. Y no el que está allá. Naked. Naked. Sí, desnuda. El maquillaje naked. ¿Sí? ¿O no? Sí, eso no. Pregunta número 19. ¿En qué es malo tu hermano o en qué es mala tu hermana? ¿En qué soy malo? Mi hermanito es malo en... Soy bueno en todo. No es cierto. Cada quien tiene sus defectos, pero no los voy a decir. Pregunta número 20. Tus mejores cualidades. Tus mejores cualidades. ¿Cuáles son mis mejores cualidades? ¿Cuáles son las tuyas? Todos los tu... Todos los tu... No. Le voy a hacer lo que le hacía a mi papá. Me gusta tu boca, tus cejas, tus ojos, tu nariz. Todo, 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 todo. No, pero sí, lo que le envío son sus labios. Sus cejas definitivamente porque no se las pinta. O sea, nomás están sacadas. Pero bien oscuras. No, así bien. No se las tiene que arreglar. Soy sexy naturalmente. Se une. Ok, ¿y yo? Me gusta como me defiende a veces. Si alguien dice algo de mí, yo siento que ella me defiende muy bien. Sí. Y también me gusta su nariz. Mi nariz. ¿Qué? Tengo la misma nariz. Pregunta número 21. ¿Cuál es su sobrenombre? Como, ¿tú cómo me llamas a mí y yo cómo lo llamo a él? Pues yo a él le digo Juni por Junior. Le digo Miguelito. Cuando estoy enojada. ¿Cordo? Yo, cuando estoy normal, le digo Dani. Cuando me está haciendo enojar, le digo gorda. Cuando estoy muy enojado, le digo... Pregunta número 22. ¿Cuál fue su última conversación? ¿Sobre qué fue su última conversación? De que queríamos cenar. Sí, de que queríamos cenar. Fuimos al Olive Garden canos. Pregunta número 23. ¿Somos cercanos? Yo quisiera que fuéramos más cercanos, pero nos mataríamos. Nos mataríamos. Estamos bien como estamos. Somos lo suficientes cercanos. Así no más. Bien honesto. Definitivamente hay personas, hay hermanos que sí son mucho más cercanos. Sí. Exageradamente, pero nosotros... Nosotros no somos así. Somos lo normal. Pero no él como que tiene su propio mundo. Y yo soy como más como acoplado a la familia. Y él le gusta más así personal, solo. Así. Vivir su vida. I agree. ¿Ves? Pregunta número 24. ¿Qué es algo que yo pueda hacer que tú no puedes hacer y qué es algo que tú haces que yo no pueda hacer? Pues, obvio, ella puede hacer maquillaje. Muy bien. Y yo no. Y tú no. Pero yo no ocupo maquillaje. Pregúntale número 25. Nuestro favorito platillo que cocina nuestra mamá. Pues, si miran el canal de ella, hay tantas opciones que en realidad ni sé, pero una cosa que siempre me gusta son sus enchiladas. Las enchiladas rojas. Sí. Y a mí los tacos de camarones empanizados. Oh, my God. Y si vamos a comer. Pregunta número 26. ¿Cuál es un hábito raro que tienes? O que tengo. Algo que hago yo. A mí me gusta morder la piel de mis dedos. No, no muerdo las uñas. Mordo la piel. La piel. ¡Ew! La piel extra melada. Con razón. Siempre te miro allí con las uñas. Ese sí es un hábito raro. Pregunta número 27. ¿Cuál fue la última cosa que tú y tu hermana hicieron juntos? Party, party, party. Pregunta número 28. Completa esta frase. Mi hermana es... Fea. Ok. Mi hermano es... Súper enojón. Pregunta número 29. ¿Quién tiene un apetito más grande? El gordito sexy come de más. La última pregunta. Pregunta número 30. Pregunta número 30. ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué es una cosa que tu hermana no sabe que hiciste cuando eras un chiquillo chiquito? Pregunta número 30. Pregunta número 30. Dime. Confiesa. Una vez yo quería ir al cine y ocupaba dinero, pero no le quería contar, no le quería pedir dinero a mi mamá, entonces entré a su cuarto cuando ella no estaba, no sé dónde estaba. Obviamente estaba trabajando, a lo mejor estaba trabajando, pero entré a su cuarto y fui a su base de ropa sucia y tiré la ropa y chequeé un montón de pantalones por dinero y había un short que tenía un billete de 50 dólares y me lo llevé. Y me lo llevé, compré palomitas y soda, creo que hasta invité a mi amigo. Pues ese fue nuestro tag del hermano, espero que les haya gustado este tag, espero le cuenten a mi mamá lo que escuchen porque obviamente a lo mejor ella no va a saber unas cuantas cosas, a lo mejor ella va a estar igual que ustedes, escuchando, mirando el video, va a estar. Ah, yo no sabía de esto. No tengo novia. Si me quieren hablar, búsquenme en Facebook, Miguel Escalera, el gordito sexy. El gordito sexy no, pero no. Si piensan que tienen chance conmigo, intenten, ¿no? I'm just kidding. Ay, no. I'm just kidding. Si tienen preguntas para nosotros o quieren otro tag o un reto entre nosotros, solo pídanos, coméntenos, cualquier sugerencia, un comentario. No se los olvide darle like a este video, no se los olvide compartir, espero que les haya gustado. Y pues eso fue todo por hoy, muchísimas gracias por estar aquí, viéndonos, apoyándonos. Un besote enorme, los queremos. Un montaño. Eeeh. 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 ¡Ew! Lo voy a poner, ¿eh? ¡Para que se te quite! ¡Asco! ¡Algo que me enfada! ¡Que es bien pedorro! ¡No mames!